Así es que en el último de vida les vamos a invitar a bailar porque ya nos vamos, ya nos vamos, así es que sacamos los ángeles, vamos a bailar, ¡váyanme! La coña es esta pobre niña rica, ¡vamos a bailar! La coña es esta pobre niña rica, ¡váyanme! Todo lo que nos da a barrier, nos vamos. El tiempo de ser... se ha donado, se ha donado. ... con tu presencia con tu comportamiento. En mi casa Oye niña hija Ya no llores más Nunca el dolor Oye el mundo Oye el reloj Oye el mundo papá Oye niña hija Ya no llores más Un saludo para todos los que nos aguantó Saludos Ángeles Familia Santos Familia Emilia Franco Muchas gracias, muchas gracias Este es parte de nuestro equipo encendido A los Ortiz Un saludo 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!